Desde el Servicio de Kinesiología del Sanatorio del Norte presentamos el próximo material y un cariño más que especial para su director Alfredo Acevedo, que se repone favorablemente de una intervención quirúrgica. Esta semana te voy a mostrar un caso, Rosana, es también un caso muy especial, que me gustaría que te comente la paciente, cómo fue, cómo sintió, y bueno, como verán en la imagen, estamos haciendo todo un trabajo de rehabilitación, campo magnético, electroanalgesia, masoterapia, todo un conjunto, digamos, de acuerdo a la necesidad del paciente, vamos evaluando. ¿Qué te ocurrió, Violeta? En realidad tenía una placa de un accidente automovilístico que tuve de criatura, y bueno, mucho tiempo la tuve rota, la placa, y esa placa, en una caída simple que tuve, que fue en Navidad, con unos tacos altos, me cortó el hueso, o sea, me venía cortando el hueso todo este tiempo, eso fue lo que me pasó. ¿Conocías el servicio, conocías a Alfredo, o te enteraste de esta existencia con el motivo este? Me enteré con la existencia, o sea, con el motivo, digamos. Me recomendaron a él, lo vine buscando, y terminé acá. Todos los días, todos los días hacerme, bueno, lo que es el magneto y todo lo que es rehabilitación. Siempre que un paciente responsable, un paciente cumplidor, rinde frutos, da resultados. Tal cual, Rosana. Es una paciente también muy responsable, cumple todos los días, llueva, no llueva, truene, ya está presente, Violeta, siempre haciéndose todo, no tiene ningún problema, entonces por eso estamos avanzando, si bien no apoya totalmente todavía al miembro, pero ya estamos próximos a la alta definitiva. Aparte de una persona que le gusta hacer actividad física, así que se puede pasar horas haciendo actividad, así que una paciente que colabora muchísimo, Rosana. Como siempre, Rosana, estamos acá trabajando, todo el día, de lunes a viernes, también tenemos un nuevo grupo de personas que hacen atención a domicilio, que trabajan acá en el servicio, y como siempre, normalando tu programa, Rosana, sabes que tienen una atención especial, un mimo especial, Rosana. ¡Suscríbete al canal!